Música Y yo empiezo el miércoles, ok? Entonces nos dicen, no, eh, ve que háganse la prueba, que no sé qué Y pues le dije, pues la gente tiene razón Le dije, al final del día, pues nosotros somos personas que estamos aquí mostrando nuestra vida Y pues sería lo más coherente y lo más prudente que nos hiciéramos la prueba Porque es lo más responsable que podemos hacer No vaya a ser que seamos positivos y que... Mira, aquí hay una pregunta importante Dice, ¿dónde creen que se contagiaron? Eh, mire, vamos a contarles la historia Después abrimos como que un poquito las preguntas Para poder contarles los síntomas y todo eso de cómo nos dio a nosotros Y ya les contestamos las preguntas, ¿verdad? Les damos las respuestas ¿Cómo dice la chimotrofia? Les respondemos no Les daremos la respuesta a su pregunta que nos preguntaron, ¿ok? No me aguanto, yo de verdad no me aguanto Este... Ok, a Miguel empezó que el lunes Nosotros empezamos el miércoles Nos hicimos hacer la prueba del COVID Yo me, yo, yo Te decía que no fuera más Ay, sí, ahí tú con tus cosas, Evelyn, tú chingaderas Me decía, ¿para qué vamos a hacer la prueba del COVID? Vamos a perder tiempo Porque teníamos muchas cosas que hacer ese día Pues siempre estamos ocupados, ¿verdad? Y ese día me decía, tenía muchas cosas que hacer Que no veníamos aquí a perder el tiempo Y mira, tenemos que ir a caminar, de hecho Tenemos que hacer ejercicio Y yo, ay, pues sí, pero es que irresponsable es tener una prueba No va a ser que tengamos COVID Y... Y vamos a estar contagiando Ajá, vamos a estar contagiando a la gente Porque si tú contagias a una persona de más de 67 años Dice que tiene el 10% de probabilidad de morir Ajá Ajá Entonces yo, pues obviamente no quería andar contagiando a nadie Si tenía que salir, tenía que... Perdón, si tenía que quedarme en casa Me iba a quedar, me iba a salir, ¿verdad? Y, este... Pasa el viernes El viernes todavía nos sentimos un poquito mal De hecho yo el viernes en la noche me empecé a sentir mal Pero no mal así tanto de salud Más como mal mentalmente Como que no podía dormir Como que me sentía ida Como que... Eso es donde empiezan los síntomas, ¿ok? Me sentía ida Me sentía rara Este... Se me iba como un poquito el aire Pero de ansiedad Como que se me elevó la ansiedad Me empezaron a dar ataques de pánico Eso fue... Ok, nos hicimos la prueba el jueves Porque el... Ok, los... Los síntomas comienzan el miércoles Nos hacemos la prueba el jueves El jueves pues nos sentimos mal Dormimos normal Pero ya el viernes en la noche Es cuando yo en lo personal Me empecé a sentir como ansiosa, ¿verdad? Pero no porque yo pensaba que tenía COVID Porque yo honestamente yo decía Yo no tengo COVID Yo voy a ir a que me den mi resultado negativo Para poder seguir con mi vida Para poder seguir con mi vida Y este... Y ya quitarme esa preocupación de la mente ¿Verdad? Yo no tengo COVID ¿Cómo puedo tener COVID? Es un resfriado nada más O sea, lo que yo decía Entonces, este... Pues el viernes me empiezo a sentir mal Ya en la noche Como que no me llega la respiración Pero así como de ansiedad Y no puedo dormir Me ataques de pánico No sé qué tengo Y le digo Ulises me siento mal Y ya como que Esa noche Toda la noche no puedo dormir Estuve como demasiado Demasiado angustiada Y demasiado con... O sea Con mucho pánico estuve yo Ulises dormía normal Y no me acuerdo haber tenido una preocupación Ni nada así Que me desatara O me desencadenara Un ataque de pánico Lo único que sí Es que estaban mis días ¿Por eso? Puede ser, no sé Los días Y luego el COVID Pues como que no mezclaban muy bien ¿No? Entonces, este... ¿Qué pasa el sábado? Pues el sábado ya no están llame y llame De temprano Están dando los resultados Pues yo creo que para que... O sea, te avisan rápido Para que no salgas Sí O sea, definitivamente En cuanto yo me levanté Porque fue el número de teléfono El mío El que pusimos ahí Tenía mensajes Llamadas Llamadas Mensajes de texto Del condado Mensajes de voz Del condado Que tenían una información Muy importante Que dejarnos saber De nuestros resultados De nuestro examen Y yo dije Bueno, bueno Si están llame y llame Y dele y dele y dele Es porque definitivamente Somos positivos de COVID ¿Verdad? Definitivamente No puede haber razón De por cual Nos van a llamar Tanto Y van a insistir tanto En comunicarse con nosotros Si, este... Si no estuéramos en chequeados Ajá Entonces Bueno Primeramente chequé en línea Porque en línea puedes checar ¿Verdad? Te dan tu numerito Porque te dan un número de ID Con tu información que das Tu nombre, tu fecha de nacimiento Y todo Te dan tu número de ID Y tú agarras Entonces entras Y lo pones ahí Y te dan tus resultados Ella dice Su prueba Es positiva Usted Es positivo con COVID Le dije a Oliva Tengo COVID No, y es que hoy en día Que te digan que tienes COVID Es casi casi como que ¿Sabes qué? Tenemos COVID No, aparte de eso Tenemos COVID Es como ¿Sabes qué? Es posible que me muera Pero no sé No sé cómo mi cuerpo Va a tomar el COVID ¿Ok? Así como tipo así No, pues es que cada día Ya cuando nos dijeron Que estamos positivos Ya cada noche Era de bueno ¿Cómo voy a amanecer mañana? A lo mejor voy a amanecer Con una enfermedad peor A lo mejor me despierta La falta de aire Sí, no va a poder respirar O algo va a pasar En los pulmones Por lo que se escucha ¿No? Ajá Pero gracias a Dios que no Bueno, después de que yo chequeé Este Después de que yo chequeé Mi resultado Me dice ¡Pues checa el mío! Le digo No, no, no Te deje mamá Si tú estás positiva Pues yo también Ya lo chequeaste Ya fui y lo chequeé Y obviamente Este Estaba positivo O sea, dormimos juntos Estamos juntos Estamos abrazados Damos besos Cuchi 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 Que tienen que saber Que ya hicieron nuevas reglas Para lo que es Para lo que es el aislamiento ¿Verdad? Sí Y cumplimos nuestros 10 días El 6 de febrero 6 de febrero Ajá Y no nos dejaron salir Que según que hasta el sábado 7 No Sí, porque hoy 16 Hoy 16 16 Bueno, la cosa es que eso nos dijeron Nosotros nos dijeron que Que podemos salir el sábado Pero de manera Nosotros salimos hasta como El martes o miércoles Sí, también nos salíamos Porque miren, ahí les va Bueno, nos dicen Sus aislamientos de 10 días No pueden salir Tienen que hablar con las personas Que ustedes se comunicaron Gracias a Dios Nosotros no habíamos ido A ningún lugar público Íbamos a ir a la casa De un camarada De un amigo, ajá Pero no fuimos Pero no fuimos Porque me dice Están dormidos, Edil Me dice Evelyn No, dice No nos han dado los resultados Tenemos COVID Si, desde el momento Cuando nosotros nos hicimos la prueba Y que yo empecé con síntomas de resfriado Yo dije Este Ya no quiero yo tener contacto con nadie Desde el momento Que yo empecé a sentirme mal Y después nos hicimos la prueba Vamos a esperar a ver A ver qué nos dicen Entonces Este Nos dan el alimento de 10 días Nos dicen que Nos preguntan Ay, una pregunta bien rara Nos preguntaron como 10 veces ¿Se considera serosexual? ¿Lesbiana? ¿Bisexual? ¿Qué? ¿Qué? Yo digo ¿Qué mierda te importa? Al final del día La persona que tiene el COVID ¿Qué tiene que ver? Su sexualidad Yo casi le decía Yo, ¿y usted es lesbiana? ¿Bisexual? La que está hablando conmigo Porque a lo mejor No me van a dejar de hablar con usted ¿Qué tal si es transvesti? No, o sea ¿Qué onda? Yo no No entendí por qué Era la necesidad de saber Si yo era lesbiana O no era lesbiana Que obviamente no soy Y a Ulises le preguntaron Este ¿Usted es este Heterosexual? ¿O gay? ¿Homosexual? Y Ulises ¿Quieres una encuesta De que chichingaos Me gusta o qué? No, es que al final Ya no sé si la encuesta Era para el COVID O para otra cosa O para alguna enfermedad De transmisión sexual Oye ¿Qué le importa La sexualidad de la gente? Pues sí O prefiere O prefiere no decirlo O prefiere no decirlo Que madre Digo yo ¿Qué les importa? Bueno La cosa es que Desde que nos fuimos a hacer el test Que nos hacen la encuesta Nos preguntaron a esa mamada Y cuando Para los resultados Nos vuelven a preguntar A esa mamada Dos veces O tres veces Te la preguntan ¿Qué te consideras? Jaja ¿Qué preguntas tan tontas? Qué bueno que ya están bien No, en serio Es que yo decía Bueno, pues ¿qué? Bueno Ya la otra pregunta Que te hacen importante Que esa no tiene nada De relevancia Te preguntan Que si tienes alguna Este, condición Que te pueda Empeorar con el COVID ¿No? También te preguntan Si tienes cosas Para sobrevivir esos días Ajá Si puedes también ordenar Facilidad para Si tienes cosas Como cloro Y cosas para limpiar Para estar Desinfectando La última La última No sabemos No sabemos Yo le digo Le hubiera dicho que no A ver que Si ellos están ayudando Con algo O nada más preguntan Por saber ¿Verdad? Sé que le quería Que te querían checar El aceite chile Lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Ahí les va chicas Ahí les va lo importante Ok Porque yo sé que Todos en algún momento Vamos a tener COVID Ok Entonces yo creo que Somos una buena plataforma Para informarles Y para dejarles saber Lo que hicimos Cómo nos sentimos Etcétera, etcétera Ok Lo primero que hicimos Luego llega mi querida Amiga Edith A tráeme cosas No, pero eso ya fue Eso ya fue hasta Creo el domingo En la noche Ok Ahorita les platico Lo que vino a ser Edith Ok Con su esposo El sábado Cuando somos positivos Y no, ya no podemos salir Una vecina Nos hace el favor De ir a la tienda Y traernos medicinas Medicinas que Se puede ser que Nos automedicamos Sí No lo hagan En casa Pero Pero O sea ¿Cómo se llama? Habíamos estado leyendo Varias cosas Que tomaba la gente En México Y aquí también Este Que estaban tomando Para combater Y entre esas Encontramos ahí Este Unas medicinas Que Que les ven sin receta Oh Importante de los niños Están preguntando mucho Si a ellos les dio el COVID Entonces Estamos seguros que sí A todos les dio COVID Estamos siempre seguros Nos dijeron Nos dijeron Que no era necesario Este Que les dieran la prueba Ni hacerlos pasar por eso Ni nada Porque era muy 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 probable Que ellos también Tenían COVID ¿Por qué? Porque ellos también Traían una calentura Había Ahí fue la primera Acuérdense Traían una moquillo Así un poquito de resfriado Como dos días La Oli y la Yuli ¿Ya cómo se pone? Y el Benji también Benji también Benji fue el último Sí Benji fue el último Benji fue el último Nosotros ya teníamos Y él le dio el último Pero la Oli y la Yuli Y el Nathan Dos días nomás Dos días Y el Nathan asintomático Nathan nada No perdió el olfato O sea No perdió el sentido del olfato No perdió el sentido del gusto Que le vamos con los síntomas No perdió nada Él no perdió Ni la risa O sea Él Andaba como si nada Andaba como si nada O sea que Nathan fue Nathan fue sintomático Y no En realidad Si él Nosotros no tuviéramos Si nosotros hubiéramos tenido COVID Jamás hubiéramos imaginado Que el niño Tenía COVID Y Es ahí donde se 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 riega Es ahí donde se riega Y te das cuenta De que es cierto O sea que es cierto Todo lo que dicen De que hay gente que es asintomática De que a los niños No les afecta tanto O sea porque uno oye Oye Deja de eso O sea agarras Y por así de ahí Te puedes dar cuenta Que como Nathan está bien Él puede Bueno no Nathan Van a pasar a un niño O un joven O un adulto Así como Nathan Si sale Va a trabajar Entonces no tengo nada No me echo la prueba Pero no tengo nada Pero traen el virus Y lo andan repartiendo Lo andan repartiendo por todos lados Así como todos Nos estamos contagiando Y enfermando Ok Entonces primer punto chicas Y es importante Que a la hora y el momento Que ustedes sientan Que tienen algún tipo de respirador Lo que sea Háganse la prueba Eso se los decimos de corazón Háganse la prueba Pero ya O sea No se esperen a que se les pase Háganse la prueba Porque si ustedes son positivas Y no les está dando tan fuerte Ustedes pueden estar contagiando a gente Y pueden estar repartiendo el COVID Por todos lados Ok Háganse la prueba Y si pertenecen En un grupo social Exacto Si van a una iglesia O sea Este Háganse la prueba No se pregunten Ah es que yo no me siento tan mal Es que el COVID A todos nos da igual Ok Bueno ya el sábado Pasa El sábado pasa Pues aquí estamos encerrados Lo primero que dice Ey tomen nota Vitaminas Vitaminas Estas Vitamina C Vitamina D Vitamina Perdón El zinc Y este También estábamos tomando Pero en cápsulas Si no lo tienen en cápsulas En sobrecito Si no lo tienen en cápsulas El Airborne ¿Cómo se llama? Oh el Emergency El Emergency es un polvito Este Que trae todas las Que trae El que es para Unity Unity Trae todas juntas Pero aparte de ese sobrecito Se van a tomar La vitamina C La vitamina D Y el zinc Ok Y aparte de eso Tomábamos en cápsulas Vinagre de manzana No Si no lo tienes en cápsulas Lo pueden tomar Directo Oh y el magnesio También el magnesio Tomábamos todo eso Magnesio Vitamina C Vitamina D Zinc Y el Emergency Y la Esos eran del diario Todos los días Y aparte tenés que ver Y el vinagre de manzana Miniaspirina La miniaspirina Ese se la tomó más él Tylenol O ibuprofen Ibuprofen Dicen que no lo deben de tomar Nosotros lo tomamos No nos afectó Y ¿Cuál era el otro? Porque el Tylenol No nos estaba quitando El dolor de cabeza Solo el ibuprofen Si son el ibuprofen Eh ¿Qué más? ¿Tomamos ivermectina? No Ivermectina La ivermectina Es una medicina Que Miren Le voy a traer la cosa Para que si quieren tomarle Un screenshot Porque a la hora que te da esto No hayas donde sacar la información Ey Y luego si tienes Quien te la vaya a comprar Ya la hiciste Pero si no Ey Cómprala Así porque miren Ok Es este Tomen la foto aquí Tomen la screenshot Por favor Emergency Inmune Emergency De vitamina C Ok Es que este nada más es para vitamina C Ajá Y este trae El de Inmune trae Vitamina C Más vitamina D Y más zinc Que era todo lo que estábamos tomando Entonces tomábamos doble dosis De vitamina C Y de vitamina D Este Aquí están los sobrecitos Esta Esta pastilla se llama Veridex También conocida como Ivermectina Esta Se la dan en México A las personas Que tienen piojos Y dice que Entra en la sangre No sé que es lo que tiene Que entra en la sangre Y Y mata como una bacteria Entonces Cambia el olor de tu sangre Y el sabor Y por eso los piojos Supuestamente No se meten en tu cabeza Pero esta No sé por qué razón La estén recetando Esta Ivermectina Pero nosotros la conseguimos Y dicen que recetan Dos pastillitas de esta Nada más dos Cada quien Nada más dos pastillitas De estas O sea nada más una vez La primera vez Una sola vez En ayunas Dos pastillitas de esta Ok En ayunas Las conseguimos nosotros En el suami En el suami En una tienda Este Venden cosas mexicanas Ok Esta Ok Ivermectina También era esta En ayunas Una sola vez Dos pastillitas de estas En cuanto sentimos Que teníamos Nos metimos esto En ayunas Ok También están Estas no las alcanzamos A tomar nosotros Porque ya no nos acordamos Cómo se tomaban No y aparte No nos sentimos tan mal Si no yo creo que Si no las hubiéramos tomado Esta es la citromicina La están recetando Tanto aquí en Estados Unidos Como allá en México Ok A citromicina Nosotros ya no nos No nos vimos con la necesidad De utilizarla Pero La teníamos lista En cualquier situación Ok Para que es Quien sabe O si Si sabe Pues para lo mismo papi Para lo mismo Para los pulmones Para algo Este Ya saben Tylenol Ivo por fe Se dice de que No lo podemos tomar Que porque hace mucho daño Pero a mi En lo personal No me afectó en nada Ni tampoco Ulises Y creo que para los dolores de cabeza Pero también estábamos Tom y tome de eso O sea No No era tanto No era tanto Yo si amanecía con dolores de cabeza Pero a veces me lo aguantaba Porque era un dolorcito Pero no era muy fuerte Nada más era como tedioso No era como un dolor de cruda Como latoso Ajá Yo en lo personal Era como un dolorcito latoso Nada más Entonces este Tylenol O ibuprofen Para lo que son Los dolores corporales Y así Esto es lo que No El doctor no recetó La ivermequina Aquí ni siquiera conocen Esta medicina Aquí no existe Por eso dijimos Que nos automedicamos Y que no lo No lo hagan ustedes Nada más le estamos contando Nuestra experiencia Y lo que nos funcionó Y lo que creemos Que hasta ahorita Este Nos salvó la vida Ok Así que este Tylenol El ibuprofen Para los dolores Para la fiebre Yo tuve fiebre Nada más 3 días Se dice Que recomiendan Si es una persona Que se le Que se le coagula La sangre con facilidad Tomes una Pastillita de estas Una mini aspirina Ok Yo en lo personal No la tomé Ulises sí Si Ok No mucho tampoco Porque no sucede Tomar tanta medicina Pero si De vez en cuando Entre las vitaminas Que tomamos Está la vitamina D Ok El zinc Ahorita le voy a decir La importancia Del zinc El zinc Ok Power C Que es la vitamina C La que te hace falta ¿Cuál es la? La otra vitamina ¿Cómo se llama? Magnesio O el magnesio Magnesio nos lo acabamos Ahorita no tenemos Y no hay Y fui a tarde A buscarlo Y no encontré Entonces también magnesio Es súper importante O Omega Omega Para el corazón Ok Omega La citromicina Es un antibiótico Lo indican Porque el COVID Andan de sus formas Ataque de inflamación De algunos órganos Como los pulmones Ok Pues aquí la tenemos La citromicina Y la están vendiendo En el suami Y sin receta Y sin receta Ok Este Estas son las Estas son las pastillas De vinagre de manzana Que tomamos En ayunas Y también lo pueden tomar Este Así Nada más El 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 vinagre Ok Súper importante Eso ya lo dije Ya Esto Esta cosita Es un Es un oxímetro Ok Es un oxímetro Que te mide Tu oxígeno Y te mide Tu Latido cardíaco Entonces Así Ok Lo bueno de esto Es que puedes Estarte checando El oxígeno Y de vez en cuando Esto Te puede dar ansiedad La O sea El tener COVID Te puede dar ansiedad Te puede dar muchas cosas Y vas a sentir como que no te Llega la respiración No respiras Pero tú al medirte el oxígeno Aquí Por ejemplo Yo lo tengo a 99 Ahorita Yo sé que mi oxígeno Está bien Estás de más Tengo buen oxígeno Entonces Este lo conseguí En Target Lo compré en Target Ok Este Así que mi latido cardíaco Bien Y mi oxígeno También bien En Target Yo lo que hice fue hacer una orden En Target Y me lo trajeron todo Pedí un arsenal De vitaminas Pedí esta cosa Pedí todo lo que Íbamos a necesitar Porque yo sabía que era importante Ok Así que el oxímetro Te ayuda no solamente Para checar tu oxígeno Pero también te ayuda Con esa ansiedad Que dices Y qué tal si no puedo respirar bien Y no sé qué Para no salir corriendo al hospital Y te va a dar otra cosa Exacto Ok Ahora nosotros Como al cuarto Quinto día Y Yo creo Sexto día Fue cuando comenzamos A sentir Que teníamos Los síntomas De Más bien Te faltó otra cosa Te faltó otra cosa Los tés Oh los tés Ok Para los tés Ok Fideos con pollo Todo con caldito Todo jugosito Caliente Pues a nosotros Nos dijeron que teníamos que Bueno que No teníamos que comer nada O tomar nada frío Que porque lo frío Te podría llegar al pulmón Y ahí Sí o sea Se dice que lo frío No debe tomar No está recomendado Pues Entonces pues no Pues no queremos correr el riesgo ¿Verdad? Hasta la fecha todavía Y eso Miren a Evelyn Le encanta el agua Helada Helada Así Muy helada Pero ahora Pregúntenme si toma Si toma No No ahorita no Ok Entre los tés que tomamos Los tés fáciles De hacer Fueron estos Ok Para cuando no teníamos té O cuando ya Nos habíamos hartado Del otro té Que se hace con diferentes Como ingredientes Tomábamos este Que se llama Throat coat Este te ayuda A que si tienes mucha tos Te ponga como una capa Aquí en la En la garganta Y no te dañe tanto No te rascas Cuando tosas Y también este Que en lo personal Es mi favorito Que se llama Throat comfort Ok Este yogui Y este Entonces Recuérdenlo Puro test Dijo A mí el médico Me dijo Que no me podía bañar Porque podía darme neumonía No sé si es real Pero complicado Pues mija También nosotros No nos bañamos De mugre De mugre uno De mugre uno Mira Vive añales Y este El té que hicimos El té que hicimos Llevaba Ok Llevaba Ajo Llevaba Hojas de Ok Llevaba ajo Cebolla morada Hojas de eucalipto Ginger Ginger Un limón El jugo de un limón Una naranja Llevaba una naranja partida Y unos tés Que le poníamos ahí De este tipo Pero de bronca Compa Estamos live Estamos live A ti Que te pasa Nos están dando una llamada Si nos ven Si nos ven Ven o no ven No ven A ver si esta era Si nos ven Suban videos a youtube Si están conectando Hola Ok A ver a ver Que alguien conteste El oxígeno Si baja menos de 90 Es importante que vayan al médico Ok Por eso es buscar esta cosa Otra cosa que nos olvidó traer Es la máquina del oxígeno Que conseguimos Si pero no la usamos No 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 Tú te pasas Te exageras Ok chicas Entonces este Ya les pusimos aquí Todo lo que tomamos Ya les dijimos El té que consumimos Ya les dijimos Coman comidas Suaves Este Comidas Caldosas Calientitas Entonces Eso es lo que Lo que nosotros hicimos Ok Montones de vitaminas Agua Agua O sea Tomen agua Porque yo no quería tomar agua Yo antes de Te reseca Te reseca Desde que te levantas Como Dicen que en un principio El virus está como En la garganta Se levanta uno Con la garganta Seca Seca Que tiene que estar Tome y tome agua ¿Qué dice aquí? Eh Repite los ingredientes del té Ok chicas Ahí les van Repito Repito Se cortó Ok Ahí les van Ahí les van los ingredientes Ok repiten Repiten Repito Ajo Cebolla morada Hojas de eucalipto Ginger Ginger Limón El jugo de limón Y Una naranja en rebanadas Naranja en rebanadas Ok Así Pum 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 Todo lo van a meter así Algunas personas Creo que también le ponen curcuma No estoy muy segura Pero le ponen creo eso Pero todo eso Son cosas que son vitaminas Que les van a ayudar A pelear el virus ¿No? Y todo Bien Este Lavado Bien Desinfectado Bien Hervido Bien hervido Ok Si que si lo Lo pueden endulzar con miel Si lo pueden endulzar con miel Claro que si Pero Te voy a decir una cosa Lo puedes endulzar Pero si no tiene sabor O sea porque no te sabe Oh si No te sabe O sea Aunque le eches No te sabe No te sabe ni bueno El ginger es jengibre El ginger es jengibre Ajá No te sabe ni bueno No te sabe malo Porque no tiene sabor Y no tiene olor A mi no me supo malo Lo más si sabes que Un día este le puso limón Limón verde Y lo metió ahí Y lo metió ahí Y se le dio limón verde Sí Ese estaba malo Con todo y COVID Ok Entonces fue lo que empezamos a hacer Lo que empezamos a tomar Obviamente nos dio mucho miedo Saber que teníamos COVID Pero pues Él decía que si le daba COVID Se iba a morir O sea él estaba seguro Que si le daba COVID Él se iba a morir Lo que pasa es que yo Hace 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 algunos años Yo fumaba Fumaba bastante Entonces Y ahorita casi no fumo Bueno más bien ahorita no fumo Ahorita ahorita no fumo Hace tiempo no fumo De vez en cuando me echaron cigarro Pero Antes hace años Si fumaba Entonces Pues es algo que me preocupaba ¿No? Porque le digo a Evelyn Pues yo si a lo mejor Este Traía mis pulmones Enfría Pero pues ya la libramos Y lo de los piojos ¿Por qué? ¿Ve qué te dijeron Que si funcionan? ¿Por qué? Pues es un antiparásito Y por eso lo están recetando allá La verdad Yo no sé Yo por si el caso Me lo tomé En ayunas dos pastillitas A mí no me afectaba Y dije aparte En caso de que se me quieran pegar los piojos Pues mira Pum pum No se me pegan ¿Con eso de que no nos íbamos a dañar? Sí Dije no Pues no COVID No piojos Ganancia Todo es ganancia aquí Este Entonces Nos empezamos a tomar todo esto Y tuvimos personas Que nos vinieron a traer Cositas Y entre esas personas Pues les digo Fue mi vecina La que me fue a traer estas cosas al Sony Porque esto no lo podía pedir Así que me lo trajeran Como la tienda normal Como con Instacart Entonces Luego vino Edith Luego Edith vino el domingo Dijo que iba a venir desde el sábado Aquí me dejó esperando Para el caldo de pollo Pero no llegó hasta el domingo ¿Verdad? A la una de la mañana Y bueno Llega Oh no 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 Miento 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 No primero hablamos con ella por teléfono Ok Y me dicen Saben una cosa Porque vamos como en el día 6 o 5 Nosotros No como en el día 4 o 5 Como el 5 Y me dicen Mira No es para asustarte Ok Ya empezamos mal Ya empezamos mal Con sus Ya cuando te dicen No es para asustarte Ya sabes que te tienes que asustar Ok Asústate ya Inmediatamente No es para asustarte Pero fíjate que Los síntomas del COVID Más fuertes Empiezan como entre el día 7 y 8 Así Que pues Prepá Camarón Están siendo apelados Yo tengo un amigo Que todo estaba bien con él Día 6 Día 7 Nada más llegó el día 8 Y le empezó a dolor en el pecho Y yo decía Ay Dios mío Ya no tarda en llegar el día 8 ¿Qué va a pasar el día 8? Y yo que Ay ya venía el día 8 Dios mío Y luego otra me dice Pues la verdad Los síntomas más fuertes Empiezan el día 13 o el 14 Ay no Dios mío Era que el 13 Entonces no era el 8 Ya había pasado el día 8 Yo gracias a Dios Estaba muy bien No que el día Los días más difíciles Empiezan entre el 11 y el 14 Ay Dios mío Entre el 11 y el 14 Me va a dar A mí me va a dar El 11 y el 14 A mí el día 11 y el 14 Es cuando yo voy a sufrir del COVID O sea ya te lo empiezas a programar Y nada más estás esperando el día 11 No pero sí O sea el día 11 No me lo dijo Edith Me lo dijo su esposo Como el día 11 y 12 Sí se empezó a sentir como No sé No se sugestionen Nomás se empezó a sentir Como que una tosecita Como que un dolorcito de garganta Pero nada extremo Y es que por cierto Dices ok A mí me dijeron que Para tal día Que era el día 10 Yo ya me iba a sentir Bueno no te dijeron Que te iba a sentir bien Pero dicen Si no te pones grave Para ese día ya puedes salir Entonces pensamos Que ya íbamos a estar bien Pero no Nosotros todavía No estábamos bien No una persona me escribió Yo estaba tan desesperada Ya de por sí Yo tengo mis ideas propias No de por sí Yo estoy como que coño A lo mejor no voy a morir Dios mío Pues ten misericordia de mí Y luego vienen y me dicen Este No bebé Fíjate que yo espero en Dios Que la libren Ah no En serio Pero así como si yo Estuviera un cáncer O algo así O sea como que yo estoy así Lo siento mucho Ya ahí con las máquinas Yo espero que la libren Este Fíjate que aquí en mi casa Estamos en el día 12 Y ha sido el día más difícil Para nosotros Este Ustedes están apenas en el 11 O en el 10 Y yo espero que Tanto tu familia Como la mía La libren Y este Salgamos victoriosos De esta batalla Y yo Respira El fuá El fuá Ahí venía el fuá Ahí venía el fuá Mira mujer Mira mujer Deja de estar pensando Negativamente Le dije Deja de estar pensando Negativamente Ponte a orar Y pídele a Dios Que te saque ese espíritu De temor Y de cobardía De tu casa Le dije Porque tú ya estás sana En el nombre de Jesús Y le dije Elvídate de esas cosas Ponte a leer un libro Ponte a leer una película Yo no sé Yo sé que el encierro Nos está volviendo loco De aquí que ya creemos Que nos vamos a morir Pero no No Te me pones Activa Y te me pones A pensar en otra cosa Le dije Porque aparte Que tu miedo Me lo estás viniendo A infundir a mí No, 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 no No, 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 no Te me pones bien Oh, también canela Te lleva rajita de canela No, también Oye, también esta Doña ¿Cómo es esta señora? Esta Xiomara Que te ha entrado con usted Oh, mi amiga Xiomara Hermosa Que también tuvo COVID Me trajo Eso es Mentira Perdón, tú no, 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 no Que tal, en este